La Feria del Libro no solamente es un lugar donde venden libros, es un lugar donde hay espacios culturales, presentaciones y el mismo ambiente es lo que te empuja a buscar algo nuevo, ¿no? Y acá hay para darse pues de largo, ¿no? Y ahorita que estamos acá en la recta de universidades, siempre es bueno consultar la producción universitaria. Bueno, la producción académica de las universidades es fundamental porque refleja aún ese espíritu de la universidad por producir conocimientos y esto tiene que estar pues también alineado con la capacidad del ciudadano promedio para poder adquirirlo, ¿no? Entonces los libros creo yo en ese sentido tienen que verse más que como un gasto, como una inversión que está orientado pues a enriquecernos, ¿no? Y acá, como he podido ver quizá con la revista Abuela Pluma, que me mostraste, ¿no? Veo que tiene una cantidad de artículos interesantes, variados y que será un buen motivo para comenzar a conocerlos. Un saludo para la comunidad universitaria de ciencias y humanidades. Así que ahorita voy a darme una vueltita acá por el stand para revisar algunas cosas. Y bueno, sigan participando en ferias, sigan divulgando sus eventos que siempre son necesarios en este mundo.